El negro, el negro, vela subazorca 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 ¿Qué pasa mis amigos? Aquí su amigo El Borre de la Cota, como siempre contenta Ay, 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 ay Vamos a estar contenta, aunque no lleve la verga Ella no va a llevar la verga Ay, ya se acerca el último día Vaya el saludo para toda la mujer de todo el universo Para aquellos amigos, pito chico, todos esos cabrones Que andan allá, ay, que la verga También, vaya el saludo para ellos Ay, su pinche madre, ya estamos en los últimos días Ya estamos en los últimos días Yo lo sé, yo lo sé, porque Uno está tranquilo en la casa, ¿A poco no? Tranquilo, uno tranquilo Se despierta tranquilo, se levanta tranquilo Se rasca los huevos tranquilos Ay, la chica de todos los hombres Si, si usted es hombre, se rasca Como yo los huevitos, así, así Ay, rico Ay, la chica es lo más rico que hay Pero bueno, la mujer, ay, desgraciado Puerco Quieren que, nosotros que nos metemos en sus cosas Ustedes no se metan en nuestras cosas Así somos nosotros los hombres Y entonces, si, ya somos el último día Ya no va a llevar la verga, porque Las viejas están pelea, pelea, pelea Ah, su pinche madre, mi vieja Ay, dice Ya no me amas Eh, dice, ya no me amas Y tú curaste, firmaste, ya que me amarías Toda la vida Así le digo pendeja Pero yo no pensé que fueras a vivir tanto tiempo El negro, el negro Pela su mazorca El negro, el negro Pela su mazorca El negro, el negro Pela su mazorca